un poquillo también está bien un día la dejo una por un arroz ay mira uy poquillita bueno me voy a hacer la piel me puedo parar un momentico no el micrófono el micrófono donde estará la que me va a llevar a las gafas donde estará André donde estará André no vino con las bases, mandó al esposo o a quien fue al mozo mucho más la voy a hacer peleante que chufla de loco ay pero esto es tan chiquito a usted no le gusta poner así juguetón vea, póngalo a jugar a ver peleante se tomó muy en serio su juguetón bueno me dio calor hola 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 hello a todos como están bienvenidos nosotras somos hormiguitas tienda regalos de Medellín Colombia yo soy Ale, hoy voy a estar acá este ratico esta tarde leyendo sus mensajes y hoy va a estar allá Doña Clau hola hola ay no tengo como ataque de risa ay vamos a compartir este live y vamos a trabajar ay Dios ya puedo hablar pero hace año hola niñas, hola niños como están, como les ha ido a bueno, chao vean, tenemos un taller virtual virtual, este domingo a las 9 de la mañana yo siempre voy a decir lo mismo porque los talleres que seleccionamos para ustedes son imperdibles y este es un taller de cómo hacer una caja sorpresa triple una, dos, tres cajas y les vamos a enseñar a trabajar también letras en fondo o sea, la caja ya queda lista qué pasa con estos talleres son grupos cerrados en Facebook donde simplemente usted puede ver si se perdió alguna cosa vuelve y repite el video y vuelve y lo ve no necesita materiales en su momento porque solamente nos van a ver trabajar para después saber qué van a comprar y qué necesitan he dicho voy a enseñarles a ser un organizador que he visto mucho que ha estado por ahí rodando, rodando, rodando me lo mandaron, me pidieron el favor me pidieron el favor Aleja ustedes saben quién es Aleja? Aleja fue la que nos hizo el arreglo afuera de globos que quedó espectacular este es bajo es que miren, compré un aparato que suena que guay le sonó y todo bueno, para los que van a preguntar esto es cartulina espérate no yo lo he visto y ustedes también lo han visto en papel iris ustedes lo han visto al igual que yo en papel iris pero qué pasa me imagino yo que la persona que hizo ese organizador al igual que nosotros simplemente da las ideas el resto es trabajo de ustedes y mío cada uno se lo ve genial para lo que quiere y lo va a trabajar en el material que quiere ok qué voy a hacer ella allá ahí dan unas medidas bueno a ver ¿Viste qué ¿Qué, qué, qué que todo está chiquito ya a quien hasta que no soy yo entonces la que está usando eso perdón es que mi mamá me va a ser cul Renpe no, no, no pero es que miren lo que me pasó ponémela, ponémela poneme la cámara como les parece que de regalo me dieron De regalo de amor Y me dieron un vuelo en parapente ¿No es cierto? ¿En qué? En parapente ¿No se llama así? ¿No es parapente? ¿Cómo se pronuncia eso? Parapente ¿Y cómo más digo? Parapente 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 Mi hija Volví al video Entonces Dije parapeto No, dijo parapente Yo dije parapente Dijo parapeto Entonces ya ahí Cuando ya nos estábamos despidiéndonos Cuando ya yo me iba a montar Cuando ya nos estábamos despidiéndonos Llegué y me dicen Es que hay no Si se muere la moza A mandar los negros Los que cargan Y les dije yo Ey no Para que me lo manda a mandar Cuando me muera Sigamos Lo primero que vamos a hacer Es sacar cuadrados ¿Cómo sacamos un cuadrado? De la forma más fácil Espere, espere, espere Un momentico Yo espero Es que tiene sonido Por Dios ¿Cómo vamos a sacar un cuadrado? Muy fácil La mejor forma de sacar un cuadrado Es uniendo Así en diagonal Ahí me van a decir que no se ve Esta punta con esta Miren ¿Ven lo que se forma acá? No todas las veces se quiebra esto Pero hoy lo podemos quebrar Miren, 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 miren El taller de este domingo Es un cuadrado de 60 mil pesos Moneda colombiana Si quieres saber cuánto es en su moneda Van a Google Cambiador de moneda Y ahí te sale Listo Va a estar buenísimo Y si ustedes se perdieron El taller de Popuchos Lettering Timoteo y marcado de globo Cómo poner precios Y armado de anchetas También los tenemos disponibles No es sino Que nos pregunten El precio Y les hacemos la inscripción A cualquier taller En serio ¿En serio usted esperaba Que yo dijera Todos esos talleres Hoy por la mañana? Madre Ah, no está Mili Repeat conmí Ve, Emilio Y no se conectó Tampoco Hoy por la mañana De estos cuadrados Para hacer Lo que voy a hacer Voy a utilizar Seis cuadrados ¿Qué pasa? Que es muy fácil Es muy fácil La cuestión Ustedes deciden Si los hacen De una vez en este Si lo hacen Si lo quieren Más pequeñito Lo pueden hacer Más pequeñito Les he explicado Que si lo quieren Hacer Quieren hacer Cosas muy grandes Deben utilizar Cartones Más gruesos Y más De más firmeza De más dureza De más ¿Qué es eso? No, pero como a usted le gusta El chiquito juguetón Yo dije Que el chiquito Y un tono grande Dormilo Yo no especifique Cuál era mi gusto Y listo Entonces Voy a hacer Así Pero que Por un dedo Pues Me sangró Por el dedo No, pero eso No se me hace Caramba, caramba Perdón Hola, hola, hola Hola, hola Todos los papeles Se están conectando Vamos a conectar el ar Estoy sacando Seis cuadrados ¿Cómo se saca El cuadrado? Haciendo Esta peripecia Que yo estoy haciendo Peripecia ¿Cómo? Peripecia 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 Ay, mirenle Mirenle la risita Ojo Júquemelo Ojo Júquemelo Júquemelo Yo cogería Yo cogería las dos partes Iguales Y le haría así O sea Sin misterio Pero como debo ser Una mujer Prudente Y que debo explicar Las cosas Bien Con calma Y todo Si a mí me invitan Si a mí me invitan a comer ¿En qué momento de la cena Yo debo usar esa palabra Y enseño La palabra peripeciar Cuando usted coge El tenedor y el cuchillo Uy, qué sabajón tan peripecioso No, no, no Usted coge el sabajón Usted coge el sabajón Y coge esto Ay, vamos a hacer peripecia Con esta copa Y ya Ay, Ani No, no, no Qué pena con vos Bueno, ahora Yo esto lo tengo Tengo este Este trazo Hice un cuadrado Lo hice así Ahora lo voy a hacer Realmente lo necesito Realmente el quiebra Que necesito Es este Así Ajá Entendido ¿Cuál es el quiebra Que necesito? Sí, señor Este Así Y así No se dice así Y así Prácticamente se dice así Y así Miren pues lo que voy a hacer Que no tiene ciencia Vea Angélica La que estoy saludando Es nuestra distribuidora En Cúcuta Para todos los que están cerquita Vea Hoy nos escribieron muchas personas Desde ayer de Venezuela Y ahí les dije Es muchísimo más fácil Que se comunican con Angélica Nuestra distribuidora en Cúcuta Ella les va a vender Giro Hago esta dobleza hasta la mitad Y me devuelvo Entendí esa parte ¿Qué hago acá? Espérame yo lo bajo Y vas a repetir Listo Tranquila que lo voy a hacer Seis veces Doblo Y hago este Giro Giro Este es un proceso Este es un paso Repetitivo ¿Un paso qué? Repetitivo Muy bien Miren Paso este para acá Y este hasta acá ¿Hasta dónde me dan? Vea me dan Hasta la esquinita Lo que pasa es que En el bloc iris En la hoja iris Da mucho más fácil Porque es una hoja sencilla Si me hago entender Delgadita Es mucho más fácil Es mucho más fácil ¿Qué llego y hago? Hago esto Esto en últimas Oh En últimas Esto es lo que yo necesito Tengo que leer un comentario Dice Para tratar de cortar una pierna Pernil, contenedor y cuchillo Toda una peripecia Entendieron el No necesito más ejemplos Yo no voy a ser capaz con esto Yo si hablo muy mucha miedo Dice Aleja Se dobla con mucha peripecia No Se dobla con mucha Con mucha cuidado Ana, pero como que te hacemos falta Si estuvimos hoy por la mañana Si Usted estuvo Ah no, mijis Y usted no se va a meter Al taller de caja sorpresa Ana ¿Qué pasa pues, mijis? Hola Alba Bienvenida Desde Bucaramanga Si se te está actualizada Con nosotros Si vieron que es el mismo proceso Estoy haciendo el mismo proceso Seis veces Desde donde arrancó Necesito llegar a esta mitad Pero necesito que me dé esto Para eso Utilizamos a Pedro Pablo Chiquitín A Pedritín Porque este está muy Pedritis Porque Este está muy chiquitín Este no es de Guapé Está muy chiquitín Carmen En nuestras redes Siempre les ponemos El contacto De todos los distribuidores Pero Venga que ya mismo Se lo colocó Angélica Tú me escribes Por favor Aquí el número De contacto tuyo Porque Les voy a dejar El WhatsApp Del contacto De nuestro Distribuidor en Cúcuta Pilas Venezuela Y tienen la oportunidad De conseguir Nuestros productos Para todos los que nos están Preguntando por Bogotá Apenas la semana que viene Se van a mandar Los productos nuevos A Bogotá Bogotá tendrá productos Los pines Y todo eso Para la próxima semana Exactamente Y tarjeta Y tarjeta No creo Que Madre mire Para acá ¿Qué es esto? Una mano Y esto Otra mano ¿Cuántas Ve? Una Dos No tengo más ¿Cómo quiere que mande Tantas cosas Para Bogotá Que solo tengo Ay que boba Ay que boba Me ha dicho Como mucho Esto es una peripecia No No Una peripecia Es Una peripecia No Bueno Miren pues Esto no tiene ciencia Esto es la cosa Más linda que hay Porque lo estoy haciendo En En cartulina Porque me parece Que se queda Hermoso En papel iris Pero queda demasiado Delgadito Todos los que están Jali Cerquita Tenemos un distribuidor Si me piden el número Con mucho gusto Le doy el contacto Con mucho gusto Se lo doy Si pero se me lo piden Como Con educación Pues o sea El número De Angie Pues parece Mi hija Pues mi mamá Yo Mi mamá Donándome Miren pues Para estos Quiebres Para estos quiebres Ay ya sé Lo que les voy a enseñar A hacer con esto Ave María Ya pensé otra cosa Tenía otra cosita Para enseñarles Pero vean la delicadeza Que les voy a enseñar A hacer Con mucha peripecia Con mucha peripecia Ya estoy aprendiendo No Cuál peripecia La palabra peripecia No se usa ahí Ay no no Entonces no me ponga Cosas raras Que va a quedar Porque Si están entendiendo El paso Pues ya es el sexto Ya Ah no Este es el quinto Chicos ¿Cómo vamos Con el proceso? Voy a ponerles Ya Miren lo que voy a poner Perdón madre Estos son nuestros Distribuidores Agarran ahí El número Tómenle Un screen A la pantalla Y Ahí están Nuestros distribuidores Gracias No Arie Erlinda Ahí acabo de poner Tómenle Fotico Puna A la pantalla Y ya Toman el número Igual en todas Nuestras redes Están Tenemos en Cartagena Tenemos en Santa Marta Tenemos en Muchas partes Y si en la ciudad De ustedes Están No hay Y ustedes Quieren ver Nuestro distribuidor Y compren Con los requisitos Por ejemplo Ecuador Y Piales Los que están En Ecuador Ahí también Les he pasado El contacto De Ipia Muchas gracias Bueno pues Como esto No tiene ciencia Entonces yo me Entretuve Haciendo estos Triangulitos Ok Turun 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 No es que no Tiene ni cinco De ciencia Que les quiero Decir yo Esto Está funcionando Como organizador Yo lo haría Diferente Yo pondría Otra cosa Diferente Yo Esto que tengo En las manos Es pintura Es que yo soy Una mujer Muy trabajadora ¿Qué pasó Con ese Bueno Listo Listo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pan 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 Esto debería ser así como para arte de magia Ay la pistola de silicona ¿Dónde está Cecilia? Cecilia Cecilia ¿Qué se me hizo la mona? Vea la cosa Chicos Para ser distribuidores en otros países También tienen que comunicarse al whatsapp Habla conmigo a ver qué se hace Oh Cecilia Oh Cecilia ¿Qué le pasó? Hola A Cecilia ¿Qué le pasó? Ceci Tenemos seguidor nuevo Bienvenido Tenemos un nuevo Sí En Ibagué Todavía no tenemos distribuidos Pero Mientras conseguimos Les vendemos nuestros productos Podemos hacer por mayor Miren que queda mucho más finito En Turun-turun-tun-tun Turun-turun-tun ¿Cómo? 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 Turun-turun-tun-tun Y así se pegan seis Eso va para seis ¿Perdón? Eh Pago por ver Pero pegaba más Para acá Ahí me perdonan Por la velocidad A la que yo trabajo No Y no tiene que ser Asentadito Para que quede derecho Para que quede derecho Usted le puede hacer así Así Asado Hacen bien los quiebres Ese me lo llevo para arriba Para poner más Pagocitos Perfecto Vea Vea Que rápido lo vendí Así son las cosas Aquí Mi amor De gratis La verdad Hice así ¿No es cierto? Acá me se me salió Bueno Entonces vamos en este proceso Yo lo hice así Si ustedes quieren ponerle Ahora les pongo un pedacito de papel acá Para que vean la diferencia ¿Qué pasa si ustedes meten una cosa de estas? Meta otro En otro hueco Eso Otro en otro hueco Otro, otro, otro A la una A las dos Y a las tres Sí Ay Ay magia Claro Ay madre Yo Eso no se Oye Yo no voy a que ver en cuenta En esos Entonces Ustedes Ya llegan No Yo no voy a que ver en cuenta Aquí tengo esta Esta cartulina De las mismas Si yo lo fuera a utilizar Como es para Aniquel yace Pero si yo lo fuera a utilizar Yo le pondría Sí, como es pegamento Es con garenopel Un cartón más grueso Muchacha Yo por ejemplo Le pondría un cartón más grueso Que si se puede hacer Como astrembulitos Yo diría Que quedaría Ancho acá Porque mira Si yo abro este Y empezamos a meterle Nos va a quedar Muy redondo acá Y muy alto Eso es como cuando uno Quiere hacer talla 6 Y come y come y come Y suave formando Y llegamos a talla 10 Pero les voy a dar Una idea Por ejemplo Si ustedes tienen pinceles Y ustedes van a hacer esto En alguna otra cosa Y tienen pinceles O alguna cosa Pueden dejar El hueco en la mitad Y hacerlo más grandecito Ah, y si se pone un tubito De escoto O de bajo También Debajo acá Para que se sirva también De base Sí Pero si no tienen el tubito Lo pueden hacer No, para el que no tenga tubito Pues a mí que me digan Con feliz Que Oigan A ver que se va a caer esto acá Listo Entonces aquí vengo ¿Qué les aconsejo? Que ustedes Lo pongan con colbón En esta parte de acá Este Mientras mi mamá pega Este domingo Taller De letras en fo Mi caja sorpresa Ya La caja queda Decorada Totalmente Queda hermosa Les enseñamos Absolutamente De todos los procesos Inscripciones Whatsapp Listo Whatsapp Una, dos y tres Ay mijitica ¿Por qué dejó todo ese espacio? Ahí perdió Porque tenía eso quebrado Ah Ah Mi amor Yo para ahorrar Estoy solita Pues sí Vean Me puso esa mechita A mí Que porque era para mí Aquí ya se corto De verdad que está Súper ese proyecto La decoración Va Por lo Ya lo que ustedes quieran Si es para hombres Ya sabe que Porque es que hay muchos hombres Que les gusta tener marcadores Ya Que tienen muchas cosas Para el novio Yo por ejemplo Si yo tuviera un novio Pues como tiene varios Espera, espera, espera Es que ya no puede decir ¿Cuántos tiene? Solo a ti Es que si yo tuviera un novio No, no, no Entonces Yo por ejemplo Le decoraría con cositas Pueden ponerle stickercitos Cositas así Chicos, no No tienen que tener materiales Para el taller Porque de eso se trata De que primero lo vean Me pregunten Y se les explica El que primero lo vean Se les explica todo lo que necesitan Y ya ahí Si se van a A revisar Qué materiales tienen Ya les hayamos mostrado Que esto es un papel sticker No es cierto Que es muy lindo Que si ustedes tienen ojo Les queda más fácil hacerlo Si no tienen ojo Les queda más difícil Hacer esto Pueden quedarse aquí Tres horas conmigo Mientras Acuesten Listo ya Miren Es un contact Como una especie de contact ¿No es cierto, Ani? Sí Entonces ya ustedes Decoran Como ustedes quieran Ay caramba ¿Lo van a enchuflar? Sí Lo quiero meter acá ¿Será que no soy capaz? No No Porque eso se pega Ay Ani Yo lo quiero meter Pues el papel acá No tiene Ah bueno Tape todo eso Yo pensé que iba a poner cuadro Todo acá No No quiero Pégalo sin abrir Y lo pega un siliconazo Eso no sale Obvio Así Ay yo sí tengo una hija muy inteligente Miren pues Miren Se lo voy a pegar acá Turun 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 No le cortas solo la parte de dentro al cordito Y dobla el otro Así Así lo quiero yo Miren Esta es una opción Maravillosa Hermosa Divina Hermosa está bien Si ustedes quieren que sea diferente Entonces ya si ustedes lo quieren para mujer La misma bendita florecita Que les he enseñado tantas veces Haciéndole juego Ahora sí metan marcadores Mijita Ya no quiero Porque ya siento que se va a volver a jugar con los centímetros El taller de este domingo Tiene un costo de 60 mil pesos Colombianos Baracho, baracho Muy, muy barato Miren Me escribió No sé si me estará viendo Es que no recuerdo el nombre Yo soy mi soncita para eso Escribió una chica y me dijo Que ella había tomado un taller muy económico Ahí está en los mensajes Que ella había tomado un taller muy económico Pero que la verdad no había entendido Ni había aprendido nada Que ella había preguntado Y que le habían dicho Que los talleres nuestros Eran talleres muy completos Muy chéveres O sea, no siempre, siempre, siempre Lo barato Entonces es un poco más caro No Pues como si lo queremos Es asequible para todos ¿Cómo, cómo, cómo? Asequible para todos Doble este Capaz es como yo tengo un léxico tan fluido Entonces Ay, tiene mucha fripecía Para hablar Carbo Miren que dice Hojitas Pero es que Es que yo no entiendo Yo les enseño cosas tan fáciles Que a mí me da hasta pena Miren Cojo La florecilla Florecilla La pongo en algún lugar del país Y le pongo dos hojitas ¿Quieren hacer las de filigrana? Les debería enseñárselas de filigrana Que son súper fáciles Súper fáciles Pero ya será en otro día En otro video Miren pues Así O así Y aquí Yo por ejemplo Aquí pondría Así como metí este Pondría noticas Para que la persona a la que yo se la diera Leyera Mensaje Ay, yo tan tierna ¿Sí ven pues? Qué cosas tan bonitas Se pueden hacer Tan fáciles Tan sencillas Con los materiales que se tienen a la mano Me lo habían pedido desde hace muchos días Yo no lo había podido hacer Pero la verdad es que sí Súper, súper, súper sencillo Súper práctico Ya tiene dueña Muchas gracias Muchas gracias Yura Listo Nos vemos Nos vemos Chaolín Pingüín Recuerden Suscriben al WhatsApp Por si Quieren el taller de este domingo Quieren los otros talleres Quieren Yo les digo los talleres Emprendedores Ya quieren ser distribuidores de nosotros Quieren el catálogo de ventas al por mayor Oigan, el catálogo que nosotros sacamos ayer Para nosotros vender No era para que ustedes nos escribieran Para nosotros entregárselo regalado Es para que ustedes nos compren No, no se vende tampoco Sino que es que varias personas han escrito Que quieren el catálogo Que se los pasemos Para ellos, para hacer los productos No, la idea es vender nuestros productos Es que ustedes los compren Pues la idea es que ustedes nos compren Como nos van a pedir el catálogo para copiarlo Porque mejor si nos quieren tanto y tantas cosas Porque mejor no nos compran No, chao Chaolín Pingüín